Buenas, ¿qué tal? En este vídeo voy a comentar mi experiencia de uso con esta cafetera superautomática Krups modelo EA80-EA81, aunque aquí ponga 4 force, para cualquiera de estas que tengan este tipo de botonera que veis aquí, pues para cualquiera vale para lo mismo. Bueno, lo primero, voy a empezar a enseñaros de atrás adelante, mejor dicho, aquí tendría el depósito del agua, el depósito del agua con un asa, se desliza en vertical, depósito del café en grano, aquí lo tenéis, con un dial para ajustar la finura y aquí a la derecha estaría el molinillo. Debajo de esta tapa es donde irían las cápsulas que se utilizan para la limpieza, para descalcificarlo y demás y en el frontal, pues bueno, aquí tenemos la botonera, me veis en el reflejo porque tiene un negro piano fabuloso que refleja y se queda con todas las marcas y todos los dedos, eso sí es verdad. En el que tenéis, pues bueno, pues la botonera sin más, con el botón de encender, el botón del vapor, que es el que tenéis aquí, que se sale por aquí junto con este cacharrito que veis ahí, este dial que es con el que se elige la cantidad de café que quieres hacer una vez, el botón para café suave, el botón para café fuerte y las luces que se iluminan según esté lleno, el depósito de los pozos, cuando falta agua, el botón de la limpieza o las luces que sirven para saber cuándo tienes que limpiarla o descalcificarla, ¿vale? Esto sube y baja, son los dos grifos que tiene para echar el café, aquí debajo un depósito para las gotas de café, de agua, perdón, que van sobrando, con unas bollas, esos azules son unas bollas que cuando se ina de agua sube y lo tienes que vaciar y a la izquierda el cajón de los pozos, ¿vale? que iría aire, pues nada, vamos a ponerle la tapa y esto que aquí habéis visto, pues es el vistazo exterior general de cómo es la cafetera, así en rápido, para no dar muchas vueltas, tampoco es que tenga mucho más. Y ahora vamos a hacer un cafetito, ¿no? Lo primero, obviamente, colocar el vaso debajo de los grifos y encender la cafetera. Ahora mismo veis el piloto que está fijo, aunque bueno, en el vídeo lo veis parpadeando rápido, pero es un problema de la cámara, el piloto ahora mismo estaría fijo. Eso es porque acabo de hacer un café, porque esta es la segunda toma que hago, no me culpéis, pero de normal se quedaría parpadeando un ratito, ¿vale? Hasta que se quedase fijo, que tarda como unos 30 segundos o así, momento en el cual ya podemos elegir la cantidad de café que queremos, en este caso, pues voy a hacer más o menos, pues por aquí, estos son 20, 40, pues 60, voy a hacer 60 mililitros de café y aquí elegiríamos la fuerza que queremos para nuestro café, ¿vale? En este caso va a ser flojo también. Vamos a hacer un café flojo, acercamos los grifos estos y le damos para que empiece hace más ruido de... escucharéis en el vídeo más ruido de lo que realmente hace, ¿vale? Porque yo estoy hablando desde detrás del móvil y el móvil graba desde el frente, entonces tened en cuenta, hace menos ruido de lo que parece en comparación con mi voz. Bueno, ahí ya habría molido el café necesario y ahora mismo lo está haciendo. Saldrá aquí un chorrito primero y ya está saliendo aquí nuestro café. Antes no lo he dicho, quiero dejar claro que no soy en absoluto ningún enfermo del café, no soy ningún barista, no soy ningún emprendido en absoluto. Bueno, ahora hará otro ruido largo y un golpe seco que querrá decir que el pozo ha salido al depuesto de los pozos. Ahí está, ahí está el pozo, ¿vale? Y con esto ya tendríamos el café, así de rápido y así de cómodo. Como os comentaba, no soy... hay que dejarla apagada si no vas a hacer más. No soy ningún entendido, no soy ningún friki del café. A mí me gusta el café por la mañana para espabilarme y llevo años criándome, años, estuve décadas criándome con café y agua sucia de esta que parecía agua de fregar, típico café de la universidad. Sí os puedo decir que esta cafetera hace un café muy bueno. A mí me gusta mucho el café y de hecho hice la prueba y compré el café más perrillero, más malo que pude encontrar en Amazon, que es este, el de la marca Solimo o algo así. Este café cuesta como 5 euros el kilo. Vamos, es dentro de lo barato, lo más barato. Bueno, pues aún así está bueno. Es decir, no es el mejor café que probáis en vuestra vida, no es un café que tomaríais en una cafetería en Colombia, pero oye, pasáis el paso, vale de sobra. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier café un poco superior, que también los he probado, los bonka y demás, pues quedan muy bien. Me preguntaréis, pues si acaso, tenéis la duda, ¿cuánto café hace esto? ¿Cuánto necesito echar aquí de este kilo de café para que esto saque el café necesario que yo quiera? Bueno, pues en este, en este último mes, más o menos, no sé cuánto, cuánto me ha llevado, pero bueno, para que os hagáis una idea, con una bolsa de un kilo como esta, hemos hecho 10 litros de café en casa a lo largo del tiempo. Si no me creéis, mirad, aquí tengo el post-it donde he llevado la cuenta, café a café, de la cantidad que hacía, 120, 120, 220, claro, los días que desayunamos mi mujer y yo, pues hay días que hacemos 420 y demás, ¿vale? Los puntitos son los que eran fuertes, los que no tenían puntitos eran los suaves. Por si acaso, por si acaso, que no lo sé, el fuerte utilizase más cantidad de café que el suave, cosa que desconozco, ¿vale? Entonces, en total la suma, pues son unos 10 litros de café. ¿Qué quiere decir esto respecto al anexpreso, por ejemplo? Las capsulitas pequeñas del anexpreso, las normales, si mal lo he informado, tienen unos 40, más o menos, unos 30-40 mililitros de café. O sea, lo que sería un poquito más, más o menos como esto, un poco menos de esto. En resumen, con un kilo de café que te puede costar un café bueno, normal, unos 9 o 10 euros, ¿vale? Haces el equivalente a unas 250 cápsulas de Nespresso. Eso os puedo hacer una idea del gasto en café que puede suponer. Para nosotros, que veníamos utilizando una Senseo de filtros, esta cafetera, aunque sea cara, para nosotros es un ahorro, porque tomamos mucho café, ¿vale? Entonces, a la larga, vamos a amortizarla en cero coma. Lo primero, porque es un café mejor. Lo segundo, porque es más barato. Y lo tercero, porque, aunque realmente no es un tema que nos importa mucho, igual a los que seáis fans de Greta Thunberg y de la ecología extrema y demás, os importa, aquí los residuos son todos naturales. El único residuo que sale es esto, pozos de café. ¿Veis? Y además, si tenéis huerto, podéis utilizarlos para el compost y para el abono y demás. Así que no tenéis, no tenéis más, más problemas. Nada más, si tenéis alguna duda. Bueno, todavía no he tenido que limpiarla, porque la limpieza te avisa, te avisa ella misma de cuando lo necesita y demás. También dice las instrucciones que son como a los 3.000 cafés, una cosa así, pero bueno. Yo estoy esperando a que me avise o a que el café sepa mal, las cosas como son. De momento no dice nada y ahí está. Viene con dos capsulitas para descalcificarlo. En la zona en la que vivimos el agua es muy blanda, entonces no tenemos problema con la cal. Se puede ajustar también la temperatura con la que sale, por si queréis hacer café más caliente o más suave. Ya os digo que la temperatura mínima el café sale caliente. Bueno, aquí veis cómo se condensa el agua dentro de la temperatura a la que sale el café. Y nada más, que para mí ha sido todo un descubrimiento. A mí que me gusta el café, porque lo consumo mucho, aunque no sea muy exquisito con él, me ha parecido un inventazo. Con un poco de práctica hacéis cosas como las que os pongo ahí. Esto lo he hecho yo, a la fuerza de practicar con la espumar la leche y demás. Se hacen ese tipo de cafés. Y que si consumís mucho café en casa, yo os la recomiendo. Cualquier duda que tengáis sobre el cacharro este o lo que sea, pues lo dejáis en los comentarios y yo respondo muy amablemente, ¿vale? Venga, un saludo y hasta luego.